Estoy demasiado contento con el triunfo Perdón, la cámara Está todo Antofagasta Estoy super contento porque el equipo ganó Es un triunfo que revitaliza Y aquí estamos, estamos dando la pelea Un partido bien jugado Antofagasta manejó bien los hilos Estuvo super rápido Una cancha en donde permite jugar un fútbol muy rápido Ustedes vieron como corría Jason Flores Parecía campeón mundial de los 100 metros planos Ahora, la alegría ya viene ¿Por qué tiene que venir la alegría? Porque este partido nos daba tanta alegría Es cierto que se ganó Yo creo que lo más importante Es que los jugadores y los técnicos ven este programa Porque nosotros la semana pasada Pedimos un cambio de arquero Y la verdad es que el técnico Alconzabal Señor Alconzabal, no estoy muy contento con usted Porque creo que se ha equivocado En algunos cambios En algunas alineaciones Por ejemplo, yo le voy a decir, señor Usted entró muy bien con nuestro arquero hurtado Por la derecha, ya, es viejo, no lo voy a repetir Pero ya que estaba lesionado Bailón Nieto Jugamos con Semúlveda, ¿cierto? Pero ¿a dónde se equivocó usted? Y no quiero ser pesado Es con nuestro central Alpuero por la derecha Creo que Alpuero, si tú lo quisieras, es regalón Y es buen jugador Ponlo un poquito más arriba Ponlo en contención Ya que no estaba Leye, era contención Y ese puesto era para Tommy hasta Buruaga No puede quedar fuera hasta Buruaga Por el lado izquierdo, Romo, espectacular Y más a la izquierda, muy bien Cordero Collao, la figura La figura Pero ya me va a empezar el enojo ¿Qué le regalaría a Collao, por ejemplo? A Collao le regalaría una polola Una polola linda Porque todo el mundo tiene que tener una polola linda Le regalaría un rabiette de flores Porque un gran jugador, un niño bueno Oigan, es bueno regalar flores No se rían Entonces necesitamos En la parte de arriba De repente jugó el polaco A quien no lo voy a nombrar Porque es difícil en la región Ni siquiera el polaco junto con Figueroa Yo quiero felicitar a Figueroa Porque de verdad Yo lo critique a mucho Mucho Usted lo criticó mucho Pero muchísimo Pero aquí hay un señor que tiene la culpa De que haya mejorado El señor Nano Torres Señor Nano Torres ¡Felicitaciones! Porque usted le ha sacado Tranco al equipo El equipo corre como nunca Ustedes vieron ese partido De lado a lado Los jugadores corrían y corrían Pero sí creo que usted Señor Alcanzabal Se equivocó en los cambios No tendría que haber sacado a Blanco No lo tendría que haber sacado Porque el segundo tiempo La calera se nos vino adelante Se nos vino encima, señor Y casi perdimos el partido Si no es por Hurtado Que tuvo dos manos a mano Y que yo lo pedí Que jugara Tapu esos goles Porque si no hubiésemos perdido Tal vez 4-2 Pero sí quiero felicitar Al Polaco Un gran centro Que nos está mostrando En el momento Ahora Yo insisto Este es un hoyazo Es un gran centro O sea a ver Papá Puma En resumen Felicita al Polaco Palabras positivas para Polaco Yo le doy un 30% a Polaco El centro fue espectacular Felicita a Collao Pero por supuesto Felicita a Hurtado Al Nano Torres Grande Hurtado Nano Torres Felicita a Nano Torres Pero por supuesto Por eso corre el equipo Como corre Pues estimado Pero Asconzabal No, con Asconzabal Señor Asconzabal Por favor Llámeme Y dígame Quién tiene que jugar La línea de 4-2 Ya se da nombre Ahí está Víctor No, no Sí Juan Manuel Sí, no, no Te equivocaste Te equivocaste No lo podéis poner El cambio está mal hecho ¿Cómo me saca a Blanco Y me pone al Moreno Bello? ¿Cuánto se nos perdió? ¿Perdimos el medio capo? Pues señor ¿Cómo? No, no, no No, no No señor ¿Cómo se le ocurre? No, no No me gustó eso Señor Asconzabal Me cortó Me cortó Me cortó